Música Tengo el gusto con? Con Astro Boy De que gimnasio eres? Del Carístico Gym Ahí quien los prepara? Ahí nos prepara mi abuelito Doctor Caronte y Argos y Carístico Cuantos años ya preparándote? Ya llevo como 5 años preparándome aquí en el de Bonito Deporte que es la lucha libre Que es lo que te trajo al deporte? Tu abuelo? Las cosas serias que tanto me gustan los castigos que meto son muy peligrosos es lo que más me llamó Tienes algún medio donde la gente te puede seguir? Si, Facebook, me siguen como Astro Boy Luchador Algo más que quieras decir? Y nada, que la banda que no pierda te vista porque voy con todos Y nada, que la banda que no pierda te va a perder y nada, que la banda que no pierda y nada, que la banda que no pierda